Hay, alguien te dice, tengo un auto para venderte. Está bueno, no es demasiado caro, la base para comprarlo es de tanto dinero, no es mucho. Y el auto no está mal, la verdad que no. ¿Y vos lo comprarías, Guille? Los papeles. Con papeles, con todo. Los papeles. Con todo, con papeles, con todo. Un auto muy bueno, en muy buenas condiciones, y un poco más barato de lo normal. Legal, ¿eh? Una venta legal. Con todo me genera dudas. No, 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 pero es una venta legal. Es una subasta. Una subasta. Bueno. Bien, ¿lo comprarías? Sí. ¿Y si te dicen que era de un narco? No. Hay una cuestión moral, no, ya no. ¿Y si te dicen después de comprarlo? Sabés que el límite es la corrupción, el límite es el narco, la delincuencia. Bueno, pero esto, a ver, para que se entienda, este juego de palabras y de roles, estamos diciéndolo porque la provincia de Santa Fe va a subastar 22 autos vinculados a delincuentes, de narcotráfico, por supuesto, y también algunos que tienen una causa penal como consecuencia de estafas. Estos son los vehículos. Para inscribirse, hay tiempo hasta el 21 de abril, para anotarse, para poder participar en la subasta que va a ser online. Y la subasta se va a desarrollar el 25 de abril, en Rosario, por supuesto. Mirá, por ejemplo, un ejemplo. Una camioneta Jeep, allí, el precio base es de 10 millones de pesos, con un kilometraje de 20 mil, año 2017. Sí. Después. Es un renegue ahí. Sí. Está muy lindo. Una Toyota Hilux, del 2019, con 9.300 kilómetros, precio base de 12 millones de pesos. Ahora, Javi, verifican al comprador, porque va a un narco y los compra. Digo, claramente no va a terminar ni cerca de esa base. Sería el colmo, ¿no? Se va a cuatriplicar. El narco lo compra de un narco, que todavía no fue descubierto. Pero, digo, ¿controlan las cuentas del que está comprando? Sí, por supuesto, porque es una subasta oficial. En este caso, vos tenés que acreditar el dinero y, además, obviamente, si es una persona que está investigada por la justicia, va a rebotar como cualquier otro que va a una agencia de auto a comprar un auto. Y dicho sea de paso, en las últimas horas detuvieron a una persona que lavaba dinero de los narcos y Patricia Bullrich, uno de los motivos por los que fue allá a Rosario, es por eso, ¿no? Exactamente. Empiezan a ir a donde tienen que ir, que es donde está el lavado de toda la guita de estos delincuentes. Sí, tal cual. Ahí, Maximiliano Pujaro, que es el gobernador, por supuesto, en esta gestión se hicieron todas estas decomisos y se ponen a la venta. Mirá, ¿podemos seguir repasando algunos? Pasémoslo y vayamos mostrando, ¿no? Para, vos comprarías, no te preguntes, vos comprarías un auto. Yo sí. Yo sí, sí, total, ya lo tienen incautado de la justicia. Viene con balazo incluido. Eso vale. Bueno, si tiene un balazo... Relájame la conciencia, relájame la conciencia. Yo te dije que no de entrada porque me da asco. No, por supuesto. Pero una cosa es que hayan asesinado a alguien y ya se han utilizado. Y otra cosa es un auto que vos no vas a saber a quién pertenecía. Hay Mercedes-Benz, ahí está, un precio base de 17 millones de pesos. 17, Lucas, verde, es un mercho, un buen precio. Un BMW, más largo que el auto que tenemos nosotros, de 2008. Es el arcano. Y empiezan las motos. Hay 12 motos y 6 camionetas también. Por ejemplo, una Yamaha, de 2008, una IFZ R1, con 28.000 kilómetros, 7.500.000 de base. Están altas en relación a los autos. Las bases son bastante similares. Sí, porque son caras. Este tipo de motos es muy caras. Mirá, Dodge, en este caso una Ram, precio base de 20 millones de pesos. El kilometraje no pasa mucho más de los 20.000, 10.000, 8.000. Lo que dice acá es precio base. Después se te puede ir en una compulsa. No, por supuesto, pero digo, los precios base, yo entiendo que las motos son caras, pero en ese caso siempre es preferente comprar un auto. Mirá, el precio base es de 4 millones de esa camioneta y de la moto 7.500. ¿Va a ser un remate con gente o ya se puede...? Es online. O sea, es online. Va a ser online y vos podés participar y obviamente le confesar. Para eso me pediste señal, ¿no? Para eso te pedí el Wi-Fi. Tal cual. Bueno, el lote, ahí están viendo. Más autos. Subamos 6 millones de pesos. Vamos para arriba, ahí está. Esta camioneta también, 15 millones de pesos. ¿Ven que están todas prácticamente nuevas? Están en un buen estado, sí. ¿Pero por qué? Porque muchas veces los narcos, ¿qué hacen? Tienen que quemar el dinero. Entonces, compran bien. Es el famoso lavado de dinero. Exacto. Lavado de dinero tiene como característica, tiene un delito preexistente y después lo que haces es comprar un bien para... La van a comprar las mismas concesionarias que vendieron los autos a los narcos. Es que cualquiera puede comprarlo, en realidad, que obviamente... Porque vos cuando vas tenés que presentar toda la documentación y además justificar el dinero de donde sacaste ese dinero. Porque vieron que cuando se hace todo a través de un depósito y demás, a través de la UIF, la UIF es la que cuando vos vas a hacer un trámite bancario y demás, es la que requiere... Ahora, lo que es revulsivo pensar que todos estos delincuentes que ahora están presos, ellos llegaron a tener esta flota de autos a base de captar pibes, soldaditos, meterlos en la droga. Digo, si te pones a pensar de dónde viene todo esto, es ahí el ruido, ¿no? Exacto. Javi, tenés razón. Nada, son autos que pasan por la justicia. La culpa tiene el Mercedes, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. De haber caído en mano de... Mirá, si podemos, vayamos al lote 39. ¿Lote 39? 39. Lote 30. ¿Viste cómo te dicen en la subasta? Yo ahí estuve mirando, obviamente. Te estás entusiasmado. Estoy muy contento. No, no, no. Cuando se dé cuenta que la base aumenta... No son tipos para comprar los... Ahí tenés. Con la alta lancha, Javier. ¿Qué te gustó del lote 39? A ver, el 39 estoy contigo con el otro. No, es el lote 39, un Fiat. Creo que fue el último. Creo que era el último de esta subasta. Y es un auto de colección. Ah, este. Ah, mirá. Vamos ahí, ¿eh? Ahora lo van a ver. Ah, mirá. Lo tenemos en otra de las pantalones. Lo vamos a ver al día y lo vamos a mostrar para lucirlo. Mirá, este es un Triumph, ¿no? Es para el Automóvil Club una vez por año. Un Triumph. Para nosotros es un Triumph, no Triumph. Un Elon Musk. Un TR3 del 58. Ah, una belleza. Del año 58. Está buenísimo. El quilometrafe, ahí lo aclara, no es verificable, porque seguramente tal vez no funciona. No arranca. O los mismos coleccionistas no muestran justamente. No arranca, no puse batería. El pelado del precio de la historia. Tiene un dato. No arranca y no tiene batería. Ajá. Lo tenían obviamente en uno de los garajes de estos narcos y fueron incautados también. Para un tallerista te digo que es una reliquia porque lo pone a andar. Pero para un coleccionista esto es, te digo, es un bocado. ¿Sabes qué es? Porque se toma su tiempo, lo arregla. ¿A cuál? ¿Entendés? Por eso digo, a veces, esto suele ocurrir. Muchas veces cuando hay decomisos y demás, también se ponen en subasta, ¿no? Y después, obviamente, todo eso va al erario público y o bien se destina a algo en particular que lo definen los gobiernos, ya sea provincial o nacional, dependerá de las subastas. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se hacen muchas subastas con este tipo también de características. Lo que pasa es que Santa Fe, con esto, lo que está mostrando es todos los allanamientos que hemos hecho, todas las detenciones que hemos hecho a narcotraficantes, delincuentes vinculados a bandas criminales, bueno, acá están. Parte de esto se decomisa y, por supuesto, con la anuencia de la justicia de la provincia de Santa Fe. Muy bien.